Te vamos a mostrar el método tan sencillo de tejer un aro Este tipo de manzana que vamos a usar es conocido como el sonido de abeja La primera recomendación que te hago para tener en consideración es en este caso si tenemos 18 huecos vamos a tener 18 huecos por el otro lado eso significa que es 36 huecos de la misma manera entonces necesitamos un aro de 36 huecos para empezar en el tejido Este paso les va a ayudar de mucho a las personas que a veces quieren cambiar de manzanas quieren cambiar de aro o a su vez de rayos bien, el método tan sencillo que yo te muestro para que no se te vuelva nada difícil ponemos el primer rayo en el primer hueco luego le vamos dejando un hueco como vemos esta parte de aquí todo el contorno siempre dejando un hueco hasta dar toda la vuelta ya estoy dando la vuelta, me falta tan solo poner el último rayo lo pongo de esta manera, eso significa que me quedo un hueco sobrante procedo a coger lo que es el aro esta parte de tener muy en cuenta, por favor pendiente en algunos casos hay aros que son un poquito más anchos fácilmente se puede dar uno cuenta que hay huecos mano derecha y mano izquierda bien, vamos a empezar en este caso por la mano derecha vamos a escoger un agujero yo ya lo encontré, es este lo traigo hacia la parte de acá lo sujeto pongo el primer rayo como te voy a mostrar ahí lo tenemos ponemos en este caso lo que es ya la primera cabecita y luego si muy importante coger el segundo rayo podemos traer hacia acá uno, dos, tres y vamos a poner en el cuarto es hasta una forma de distraerse un método tan sencillo como explico uno, dos, tres y ponemos en el cuarto continuamos con el siguiente rayo haciendo el mismo método continúa explicando cogemos uno, dos, tres y ponemos en el hueco número cuatro un, dos, tres, número cuatro así continuamos todo el contorno bien, este es el último rayo entonces de la misma manera culminamos tejiendo uno, dos, tres y ponemos en el cuatro eso significa que nos ha quedado tres en la parte de abajo ya hemos hecho la primera vuelta vamos por la segunda vuelta el segundo paso es poner los rayos del otro lado de esta manera tapando todos los huecos, hoyos que tenemos todo el contorno pues bien, ya le pusimos todos los rayos levantamos, en este caso el aro bien, esta es la parte más difícil que se les vuelve a las personas que quieren por primera vez empezar a tejer lo que siempre nosotros debemos ver es que todos los rayos de la parte de abajo en este caso salgan muy bien como vemos en esta parte de aquí cogemos un rayo puede ser cualquiera y procedemos a mirar mira, por ejemplo aquí para dos no me queda, está muy pasado para tres es la medida correcta porque te explico mira, si sería para cuatro no nos calzaría cuatro significa contar los rayos por ejemplo uno, dos, tres cuatro como vemos no, es para tres perfectamente entonces mira ya para empezar a tejerle siempre antes del final le ponemos en este hueco de aquí como explico y procedo a ponerle lo que es ya la cabecita como le conocemos en Ecuador la cabeza de rayo y de aquí es muy sencillo continuar es tan sencillo de continuar porque solo es el primer paso que hay que encontrarle mira cogemos el rayo que continúa lo metemos por esta parte de aquí y lo volvemos a ingresar en la parte de acá hay dos métodos de saber para encontrar por ejemplo podemos contar de esta manera a continuación del primer rayo que pusimos podemos contar uno, dos, tres ponemos en el cuatro el otro método tan sencillo es también el siguiente rayo lo vamos metiendo por ejemplo de esta parte aquí como explicaba como llamamos de tres lo vamos poniendo en el centro de los dos que siempre tenemos un centro en el segundo tejido entonces vamos a poner aquí en el centro en esta parte de aquí así estamos terminando de tejer ya de este lado como te explicaba mira tan solo uno, dos, tres tres rayos esta parte muy importante de ingresar por la parte de acá porque así se vienen a presionar los rayos y queda muy bien y hemos puesto el último rayo como explicaba la opción que tú tienes para tenerlo muy claro por favor te poner atención puedes contar a continuación del rayo uno, dos, tres y siempre ponemos en el cuarto ya nos quedó de este lado ahora vamos el número tres que viene de esta parte de aquí vamos al paso número tres de la misma manera a algunas personas se les vuelve un poco difícil por primera vez es tan sencillo mira aquí siempre vamos a tener este centro entonces vamos a manipular lo que es el centro de la parte de arriba nos calza muy bien mira poner atención en esta parte aquí por ejemplo si yo le pondría así mira me queda torcido como se puede el rayo si le pongo de esta parte aquí me queda torcido entonces la conjugación perfecta es centro con centro bien el último rayo de este lado centro con centro mira este detalle tenerlo muy en cuenta personas que a veces lamentablemente cogen en la parte de aquí el rayo y lo jalan así mal podemos ir rayando esta parte de aquí no mira siempre podemos poner por ejemplo manipulamos mira mi dedo por favor como yo lo hago mira lo jalo eso es para no rayar y así los jalamos a todos los rayos todo el contorno ya procedemos a coger lo que es un rayo no importa cual rayo tú quieras coger de la misma manera no importa si lo manipulamos hacia acá o en sentido contrario este detalle por favor mucha atención que importante esto tenga muy en cuenta por ejemplo mira si yo lo pondría rayo en esta parte de aquí nos queda totalmente pasado como podemos ver este es el hueco adecuado como saberlo porque si lo quiero llevar más hacia adelante pues no me va a dar lo que es la cabecita entonces mira ya encontré el hueco adecuado como te explicaba procedo a enroscarle ahora viene de la misma manera el siguiente rayo coger el rayo que viene a continuación entonces de la misma manera esperando que nos ponga mucha atención dos opciones contamos uno dos tres y ponemos en el cuarto como te explico mira es tan sencillo de tejer tan sencillo de hacer estos trabajos con el método que nosotros te mostramos ahora viene el otro paso que también tú lo puedes hacer mira es el más sencillo tú puedes hacer de esta manera si no cuentas uno dos tres puedes ir dejando en este caso un hueco mira por ejemplo aquí dejamos un hueco ponemos en el siguiente hueco y es otro método de también entenderlo para ver cuál se te hace más fácil a ti bien este ya es el último rayo procedo a ponerlo sencillo tan fácil de entender siempre uno dos tres uno dos tres en el cuarto ahora ya nos queda el paso número cuatro para dejarlo totalmente listo al arco bien ya tejimos de esta parte ahora van en sentido contrario a lo que son los rayos vamos a ponerle en este caso todo el contorno tapando todos los huequitos como podemos darnos cuenta mira siempre es faltando saltándonos uno pero o sea ya en este caso claramente te explico es tapando todos los agujeros todos los huecos ya para que nos quede todo el contorno pues bien ya hemos puesto los rayos de este lado de la misma manera podemos coger cualquier tipo de rayo en esta parte de aquí si explicaste en el paso número tres que te explique que este rayo se lo puede manipular a cualquier lado en este caso no nos va a trabajar perdón entonces mira cogemos hacia arriba se llama la conjugación de los rayos como le estamos en este caso haciendo un tejido de tres pues nos va a alcanzar en el número tres este nos va a venir a este rayo en el número tres como saber tres mira uno dos tres rayos y ponemos en el hueco que está aquí pero siempre importante tener en cuenta este tejido de la parte de aquí muy importante y procedo a ponernos en la cabecita cogemos el siguiente rayo de la misma manera mira tan sencillo lo llevamos hacia adentro lo sacamos y ya nos calza tapando ya todos los huequitos agujeros como lo quieras llamar porque esta ya es la última vuelta enroscamos enrosca muy bien continuamos así hasta el final así estoy terminando mi último aro del día de tejer nos salto nos salto y a